Les cuento que continúa la polémica en torno al actor Jorge Salinas. Ay, Dios mío, tan serio que yo lo hacía. Supuestamente por la infidelidad que le hizo a su esposa Elizabeth Álvarez después de que una revista nacional publicara unas fotografías donde supuestamente él se veía como besando a su nutrióloga para nutrirse, para nutrirse mal. Para estar bien nutrido. Bueno, esta vez fue el actor Alexis Ayala quien nos compartió su opinión sobre lo que piensa de este escándalo que rodea a su amigo Jorge Salinas y también mostró su desacuerdo en que la nutrióloga esté ofreciendo entrevistas para avivar los chismes en torno al caso. Vamos a ver lo que es. Ay, ya son así, mi amor. La segunda. No lo he visto, no he podido hablar con él. Ni siquiera nos hemos encontrado aquí. Él también está grabando. Y se me hace súper lamentable lo que está pasando, ¿no? Para él, para él y para los niños, para la chamaca esta. Muy desafortunado. Y yo creo que en su momento, pues Jorge saldrá y dirá las cosas como las tenga que decir. Y por algo está guardando silencio, ¿no? Exactamente. Yo creo que a mí también se me hace un poquito fuera de lugar que la nutrióloga esté dando estas entrevistas. Te voy a decir. Uno no sabe. O sea, esto no es confirmado. Pero te voy a decir algo. A ver, dime. Una de mis resoluciones para este año nuevo era no juzgar ni hablar. Porque ellos no me ayudan. No me ayudan. ¿Qué hace ella dando entrevistas? Si ella no es figura pública. Usted es nutrióloga. Pues a lo mejor quería su momento de fama. Pero no le toca. Bueno, ya veremos qué pasa con este caso. Bueno, ya veremos qué pasa con este caso. Gracias.